¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy, qué locura! Bueno, llegamos ahora sí ¡Uy, qué cosa tan loca! Y ahí ¿Cuánto puede hacer ahí de abajo? ¡Uy! Mira cómo se ve, mira cómo se ve ¡Ah mismo, ese ahí! Mira, Chris ¿Verdad, ya? ¡Verdad, ya! ¡Verdad, ya! ¡Verdad, ya! ¡Verdad, ya! ¡Verdad, ya! ¡Mi pasaporte! ¡Verdad, ya! ¡Verdad, ya! ¡Verdad, ya! ¡Verdad, ya! ¡La mojada es importante! ¡Se refresca uno! ¡Qué mojada! ¡Vamos, Helen, todo el power! ¡Eso! 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 ¡Eso!